radio tv la señal representa el bardo pablo bueno ya ustedes saben señores vamos a darle de una vez quiero felicitar a felix cumbre con el ahí yo me di cuenta la grandeza de dios que tiene su vida entera haciendo música aquel ha tenido varias pegadas porque esta no es la primera pegada la gente que que se pegó también hay mira como a la pata y yo aquí como un malico le pegó eso también pero sí pero como que ahora el pobre no necesitaba más porque está enfermo y que la música exactamente me va con el streaming que va a conseguir de aquí a diciembre el pobre con beso limpio aplausos sí señor todo el mundo se adoro que machín está con un artista mejor mira quién está pegado ahora mira quién está pegado ahí esa es la importancia de la lealtad así es una persona estable y la estabilidad claro así es bueno con él vamos con un tema de actualidad y política yo decía algo de faride rapúl una propuesta que faride hizo para él propone hacer un acuerdo de paz con los delincuentes no bueno para que pare la trascadera que usted opinan de eso se llama una pata voladora bueno cornelio si te va a decir algo eso dependiendo con él porque te voy a decir la verdad para que hacía eso tú sabías para que se reunían con los delincuentes claro para que lo hacía no sé cómo se manejaban pero parece que él decía mira como que se reunían con ellos y van a pero en ese tiempo se atracaban no se atacaban oye 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 eso se puede hacer con él cuando tú sabes que viene detrás un ciclón batatero me refiero a traicionado a los delincuentes que se fueran del país o se harán eso y si no vino y lo agarró mansos y cimarrones lo agarró todo eso pasa cuando tú traes algo bajo la manga de que tú vas a acabar con ellos de la forma que ellos crean entonces tú consideras que eso fue un desacierto bueno no si ella trae una propuesta de acabar con ellos de la forma que es que sea más conveniente para el país ella puede decir eso pero de que pase acuerdo con un delincuente bueno yo creo que hay que esperar primero vamos a esperar a ver que aunque ella viene tampoco a lo que ella quiere si los delincuentes no están en acuerdo ahora hay que ver que ella va a hacer después que ellos digan que yo no tendría acuerdo porque si ella viene después y luego delincuentes no tenía acuerdo con ella entonces como ella va a actuar después de ahí si era una mano dura o lo va a dejar que es eso que te digo que si ella trae esa mano dura detrás también también pero tengamos un caso hace rato que se está pasando que no es dolor delincuente que se reúnen con no los políticos que se reúnen con los delincuentes en los delincuentes que se quieren reunir con los políticos cada rato pero es para saber para que ellos se reúnen con los políticos claro que se reúnen claro que si tú te acuerdas que en Santo Domingo había unos políticos unos un síndico de la provincia que estaba pegado con los delincuentes los dos síndicos últimos que hemos tenido se puede que siempre tienen un delincuente famoso que trabaja para ellos y yo te voy a decir ahora yo te voy a decir la verdad con elio la gente puede hablar lo que sea de guaricano pero guaricano de los barrios que menos se atracan es lo más seguro que eso es verdad de los barrios de caliente porque guaricano barrio caliente es de los barrios que menos se atracan a nivel de barrio guaricano hay que darle su comida que un día así al azar puede aparecer un asalto como puede aparecer en el millón puede aparecer pero yo creo que hay otro tema y que lechuga dijo pero bueno tiene un tema de la lechuga un síndico un diputado un senador un representante en el congreso para los haitianos un haitiano diputado sería no que represente para que cuando vayan pasando las leyes este abogando pueblo haitiano cuando 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 no cuando no esté de acuerdo o no esté abogando por el haitiano y porque el bueno lo que pasa que el país es desarrollado como éste hay representación latina en el congreso claro pero es adriano es para allá pero el dominicano está abogando por todos los dominicanos adriano para ella es la ese hombre no aboga por ningún dominicano ese hombre americano puro el dominicano de verano quitarle transportación de nueva york como se llama el dominicano y es el dominicano llama pero creación santo domingo es como nosotros tengamos diputados que tienen apellido haitiano o me está dominicano y no están están representando el país porque el apellido de rodríguez no importa que tú seas de descendencia haitiana pero si tú eres diputado o congresista tú tienes que abogar por la ley dominicana claro que no puedo para eso que tú estás ahí pero que funcionaría la persona que yo digo es dani rodríguez y dani rodríguez es cargado de transportación de nueva york pero lo que fue donde se tiene mucha lógica que el chico que diga que quiere poner de 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 haití en república americana eso es un desacierto ahora nosotros a los haitianos sus hijos que han nacido en la república americana y que se ha ido por un buen camino como hemos tenido médicos haitianos trabajando médicos allá en hospitales tenemos atletas descendientes de llano y se le ha dado el honor que merece se ha tratado como dominicano que son eso sí pero no me digan que va a tener un representante ya no es un país independiente no lo mejor lo que quiso decir es que lo que pasa miren qué es lo que pasa con los haitianos que pasa que mucha gente no entiende miren qué pasa con los haitianos un descendiente de haitiano república americana no quiere que hablan de que ella llegó como de seis años a república americana entonces cuando ella tenía como 12 un haitiano le dijo a ella tú eres haitiana ella es haitiano es diablo le dijo a ella a la haitiano entonces le dijo tú eres haitiana también yo yo no soy haitiana no si tú eres haitiana porque los dominicanos tienen los cabellos así yo no soy haitiana y la carreta se quilló con él estoy diciendo que para eso es un problema porque Peña Goma era haitiano y cuando Peña Goma dijo que era haitiano nunca yo nunca lo escuché ni abogó a favor de haitiano y Michelle Michelle es bueno no pero él dijo una entrevista que le dio al doctor que no que no es haitiano pero que sus padres son haitianos déjame decir algo miren yo no estoy a favor de los haitianos pero sí me siento como como me siento como me duele a veces la forma que tratan los haitianos allá no claro hay mucho racismo exactamente porque la pregunta es la pregunta es todo dominicano aquí en eeuu en europa y en toda la parte del mundo que se encuentra un dominicano quiere que lo traten es el haitiano que llega grande o sea que llega adulto ya porque el haitiano que es descendiente de haitiano hay mucha gente que maltratan los haitianos sí por claro que sí pero el haitiano que es descendiente de haitiano no se maltratan saludos para huirder martínez yo porque ya uno lo dice ya no yo no lo ve como un dominicano por aquí no saludo para huirder martínez pero aquí no sabá los hijos tuyos que nacieron aquí a los blanquitos van a ser dominicano como quiera para ellos lo van a ver como un dominicano claro que sí entonces nosotros nosotros sí vemos los haitianos que nacen en República Dominicana pero pero una pregunta para lechuga y en esos países como méxico saludos para Hany para Hany Castillo muchas gracias mi sobrera querida no yo no salí no como decía una pregunta para lechuga y entonces en méxico que hay muchos haitianos no sé si ustedes saben que en méxico hay muchos haitianos ahora mismo y en chile en argentina en chile en brasil y porque ella no tiene un representante en el congreso los haitianos ellos no lo tienen no porque quizás no es el mismo caso para ser representante o tiene que ser ciudadano dominicano ciudadano chilenos dominicano o tiene que haber nacido en República Dominicana no pero estamos hablando de los haitianos si yo digo yo ciudadano haitiano perdón ya no tiene que ser ciudadano eh 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 dominicano haitiano pero dominicano tú me entiendes entonces para eso para ir al congreso saludos saludos por Oliver ellos lo que quieren es un puro haitiano que esté ahí metido para cuando hay cuando quieran tirar una ley cuando quieran tirar una ley diga no eso no es así aunque la ley se pase pero mira él va a estar ética para abogar eso que hizo eso que hizo lechuga es que lechuga quiere sonar esos sonidos si pero mira como lo tiene aquí hablando nosotros claro suétenme lechuga yo tenía más de 8 años pero oye vamos a mandar lechuga para ti a ver a ver si le gusta oye pero directamente hago a mi pie internacional dice que haya una política hay una política contra haitianos ¿tú sabías eso? contra los haitianos una política contra los haitianos es la pregunta mía un país que ya la población casi el 30% el 35% de los dominicanos de la población dominicana haitiana ¿hay una política contra los haitianos? si pero espérate hay algo en lo que hay que ser realista déjame decirte algo hay algo en lo que hay que ser realista y es que los gobiernos de la República Dominicana usan el tema haitiano para campaña no podemos pero no hacen nada por eso no pero lo usan por ejemplo pero no hay una política contra haitiana la República Dominicana como dice Amistia Internacional con ellos no pero lo que yo digo es que por ejemplo cuando un gobierno quiere envolverse en el populismo y enfriarse con 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 los ignorantes vamos a decirlo así agarra y empieza a hablar del tema haitiano y no hay que la República Dominicana que se yo que gay y gay nosotros aquí que se yo que la política de Pina del contra los haitianos no te puedo enfocar por ahora ¿cómo lo hizo ganar? claro esto es lo que te digo son temas populistas que le dan voto a ellos si entonces hay personas ¿verdad? que hay personas anti-hitiana ellos lo hacen entonces claro que sí hay personas anti-hitiana eso es lo que pasa saludos para Jovell que está por ahí también sí saludos para Jovell ¿dónde está Ángel? dice Javi yo entiendo que los haitianos en República Dominicana hay muchas personas mira Jovell hace ni un año y medio que le di a la ciudadanía dominicana porque nunca le exigió Roberto que no se la dan oye es que es muy difícil oye un ejemplo positivo el haitiano que nos llevaba a los niños a la escuela que llevaba acá el difunto Daniel yo lo tengo que lamentablemente falleció tengo una modelito de arriba que lamentablemente falleció el año pasado ese hombre merecía ser ciudadano de la República Dominicana claro que sí pero hay que ver también como hicieron eso era residente no tenía no tenía nada los hijos de eran dominicanos y eso es la misma cosa que ellos no quieren ellos hablan español y no quieren saber que le digan el pobre positivo murió el pobre tratando de de colarse entre los dominicanos y no pudo conseguir una ciudadanía dominicana lo prohíbe pero puede tener doble nacionalidad pero usted una cosa hijo de dominicanos que nace fuera del República Dominicana Dominicano también hijo de haitiano se tiene la ley tiene doble nacionalidad depende depende la doble nacionalidad eso depende del país que lo no no el único que quiera que naca sigue siendo haitiano es la haitiana el dominicano el dominicano que nace aquí es gris si va a santo domingo le da cédula dominicana le da cédula dominicana hay que dársela hay que dársela hay que dársela pero no pero claro si tú le haces allá te pongo a reclamar te pongo a lo que te la da pero si lo que te quiero decir no no pero espérate si él va allá por ejemplo y quiere sacar una cuenta de banco y él dice yo no soy dominicano hay que dársela con la ciudadanía de aquí el dominicano también porque hijo de descendente de descendencia dominicana hay que darle hay que darse una pregunta si los hijos míos nacen en haití ellos pueden ser haitianos no son dominicanos si nacen en haití son haitianos si tú nacen en haití tiene que ser papá tuyo si el hijo de una cena no es japonés porque yo no nací en haití ahora si ahí se queda en japón y los hijos de él nacen en japón ahí sí entonces si tú vas a un barco con una mujer preñada y está en aguas internacionales y la mujer tú ya para en el barco ¿de dónde? ¿de qué país es el niño? ¿de dónde tú eres? sí ¿de dónde tú eres? tiene el avión ¿de dónde tú eres? tú investigate eso tú decís no, no, no es así porque no va a ser desde el planco ni el pacífico ni va a ser el pacífico no se trata porque los chinos usaban eso para construir para lo va a ser yo creo que el momento está con la comida es mal si está en un área es un mal sí porque usted ve que las cosas tienen pero que las cosas también tienen las aguas están delimitadas también tienen que ser aguas internacionales ¡A la bola de cristal! ¡A la bola de cristal! ¡A la bola de cristal! Gracias por ver el video.